¡Suscríbete al canal! Y no del que te resistas Sé por qué estás aquí Y no te tengo miedo ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has podido encontrarme? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has podido encontrarme? No sé quién soy Ni cómo he podido encontraros Pero permitid que os diga ¿Hola? ¿Cómo te va? Me llamo Flynn Rider ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? ¿Quién más? Conoce mi paradero Flynn Rider Vale Rubita Rapunzel Como quieras Verás Yo estaba en un lío Neambulando por el bosque Me topé con tu torre y... ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dónde está mi alforja? Escondida Escondida Donde nunca la hallarás Está en la vasija ¿Eh? ¿Quieres dejar de hacer eso? Ahora sí que nunca hallarás la alforja Bien Flynn Rider ¿Qué quieres hacer con mi pelo? ¿Cortarlo? ¿Qué? ¿Penderlo? ¡No! Lo único que quiero hacer con tu pelo Es quitármelo De encima Literalmente ¿Cómo? ¿No quieres mi pelo? ¿Qué narices iba a hacer yo con tu pelo? Oye Me perseguían Veo una torre Escalé Y punto Es la verdad ¡Sí! Lo sé Pero alguien tiene que guiarme Además No parece el hombre en saco Y parece que dice la verdad Pero ¿Qué otra alternativa tengo? De acuerdo Flynn Rider Estoy dispuesta a proponerte un trato ¿Qué trato? Gírate Dime ¿Sabes lo que es esto? ¿Te refieres a los farolillos que hacen para la princesa? ¿Farolillos? Sabía que no eran estrellas De acuerdo Mañana por la noche Iluminarán todo el cielo Con esos farolillos Tú serás mi guía Me llevarás hasta ellos Y luego me traerás a casa sana y salva Entonces Y solo entonces Te devolveré tu alforja Ese es mi trato Ya Va a ser que no Por desgracia Mis relaciones con el reino No son muy fluidas en este momento Así que no te llevaré a ninguna parte Algo te trajo hasta aquí Llámalo como quieras Flynn Rider Fortuna Destino Un caballo Y he tomado la decisión de confiar Una horrible decisión Pero escucha bien lo que te voy a decir Me da igual que desmontes esta torre piedra a piedra Pero sin mi ayuda Nunca encontrarás tu dichosa alforja A ver si lo he entendido bien Te llevo a ver los farolillos Te traigo a casa Y tú me devuelves la alforja Te lo prometo Y cuando hago una promesa No la incumplo jamás Puedes estar seguro Jamás Vale Escucha No quería tener que hacer esto Pero no me dejas otra opción Tendré que poner la pose Hoy tengo un día malo Esto no suele pasarme Vale Te llevaré a ver los farolillos ¿De verdad? Me ha roto la pose ¡Gracias!